Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder No sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo Lo mejor, si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú Sé marichito, me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos Entonces que dirán, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Que mi miedo no importa en ti, yo en mí, ni en el corazón Oh 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 Tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse a disparar tus pies Y tanto suelo con mi estrés no me apagaba Pero ahora debí de ir Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Estaba loca, si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer No me vuelvas a llamar, tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender, si me quieres convencer Que quieras fiel y le eres sincero Me di con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban, canalla Un otro circle de nada, el bici volar Que solo llaman, no me entran más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar Yo me cansé de escuchar, excusas y mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar, otra oportunidad, no te la doy, no vales la pena Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, y me empieza a fallar Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canta así, así, así Cada vez Cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez que tú La pierna mata la pierna Y el corazón igual Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar, me canta así, así, así Bidipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Gracias por ver el video.